No habrá cambios en la presidencia del PRI, por lo menos en solidaridad, dijo Carlos Zip a Notivision. Se mantienen en las mismas condiciones y la misma presidencia, también en las mismas oficinas. Así lo comentó a Notivision esta mañana, quien dijo que por lo pronto no hay cambios. Notivision visitó las oficinas del PRI ubicadas en calle 38 esquina con avenida Nortevis, después de que varios militantes del PRI denunciaran que las mantienen en el olvido y el PRI está abandonado desde que perdió el Estado. También denunciaron que espera que haya algún cambio en presidencia después de la pérdida. Notivision visitó las oficinas y no encontró a nadie. Casi siempre lucen cerradas según vecinos de la zona. Las oficinas siguen en funcionamiento a pesar de que se había comentado bajo el agua que se debía la renta. Las oficinas hasta el día de hoy siguen siendo las mismas y en la misma ubicación, con militantes en descontento y olvidados desde la pérdida del partido en las pasadas elecciones. Para Notivision, Perla Martínez. Perla Martínez.